Portugal como una nación líder en todo aquello, que planifique un objetivo claro. Quiero dar para agradecer al equipo por haber jugado muy tuve y es eso, que por increíble, ahora sí disculpad, pero voy a hablar en español, que parezca, ningún portugués acreditaba que podían ganar. Y esto deben trasladarlo a las demás situaciones en la vida portuguesa. Sois una gran nación con muy buenos valores y que debéis apoyaros en aquellas cosas que os unen, como el fútbol. Si esto hubiera acontecido en Madrid, el haberle ganado a una selección campeona del mundo, estuviera todo en torno a esto. Y ayer en la televisión, escasamente con una objetividad increíble que tenían los portugueses, se comentaba de este juego. Muchas felicidades para todos. Muchas gracias. Gracias por haber participado en la antena abierta, votadores. Ouvimos ahora, Rui, una espectadora española a dar todo el apoyo a la selección portuguesa. Una de las cosas que Pablo Bento dice fue que puede haber el riesgo de entrar en euforías y él no quiere ir por ahí. ¿Hay ese riesgo, de facto, de los propios portugueses? Ah, porque los portugueses... Yo creo extraordinario la sensibilidad que esta adepta española tuvo para decir que los portugueses deberían orgullarse más de las cosas portuguesas y no dar tanta atención a las cosas negativas. Nos, en Portugal, cuando alguna cosa corre mal, vamos a procurar del culpado, que fue aquello. Y hace algo un inquérito, un auto de fe, y cuando una cosa nos corre bien, ah, fue a suerte, esto no va a ser así y tal. Hasta estoy admirado, me voy a ver que más espectadores, no se iludan y tal. Mas también es verdad que en Portugal estamos mucho, y en eso yo admiro los españoles, que vivimos con mucho más pañón, que hacen todo con mucho más ganas, como ellos dicen. Nos somos un poco más ofados y tal. Y de ahí ser inconcebible que en un juego como de ontem estivessem apenas 30.558 espectadores de Estado de Luz. Pero también porque nadie esperaba una exhibición de estas relaciones. Yo creo que fue mal promovido el juego, creo que fue mal promovido el juego, porque ya vimos dos victorias, las personas ya están de bien con la selección, para ver los campeones del mundo, tenía que estar casa cheia. Y el Abel sabe que a jugar en un estado de luz cheio es de facto diferente de jugar con meia casa. 30 mil personas en un estado normal, en una multidión, en la luz parece que está meia casa sábado vacío. Debería haber sido más gente. ¿Quién no fue? ¿Quién pensó iría arrependerse? Ah, no va a nada. Esta hora está arrepentido. Ahora, lo que yo pienso es que esta selección tiene categoría, tiene capacidad para mantener este nivel exhibicional. Pero van a reunirse para el año en marzo, el próximo juego oficial es solo en junio, porque son 8 juegos. Vamos tener más un particular en marzo. En junio, final de época, recibimos a Noruega. Ahora, estos jugadores estarán muy diferentes en el final de época. Están todos desgastados. O Ronaldo y unán y a la cabeza. Están desgastadísimos después de una época. Vamos ver cómo será este juego. Pero que el pueblo va a andar eufórico y va a volver a exigir que seamos los mejores del mundo. Entonces, ganamos los campeones del mundo y somos los mejores del mundo. Calma, porque aún tenemos un apuramiento complicado. Ainda estamos con puntos de atrás. Somos segundos, pero tenemos más un juego que a Noruega y a Dinamarca. Temos que jugar con los dos. Ellos tienen que jugar entre ellos. Puede ser que nos ayuden, que percam puntos. Pero la cosa aún no está fácil para el objetivo número uno, que es llegar a la fase final del europeo. Si no formos a la fase final del europeo, como no fue durante nueve años, como le dijo Abel Xavier, a tal generación de campeones del mundo, no conseguimos llegar a la fase final del europeo, ni de mundiais, falhou-os clamorosamente, siempre por detalles. De nada vale esta victoria, que fica para la historia, pero de nada valerá. Nos, como en Portugal, pasamos de 8 a 80, muy rápidamente, y el universo también, vamos con calma. Está-se a trabajar bien. Hay matéria, hay argumentos, pero vamos devagarinho sustentados. Fazer trabajinho, como decía Renato.